A continuación desarrollaremos lo concerniente a los vicios que debemos evitar en una redacción. Cuando nos planteamos elaborar una buena redacción, nuestra situación es parecida a la de alguien que quiere dejar un mal hábito. Sabemos que fumar, beber en exceso y dedicarse a los juegos tiene consecuencias en nuestra vida. Cuando redactamos ocurre algo parecido, y como prueba de ello podríamos hacernos las siguientes preguntas. Siempre entendemos los correos que nos envían. Siempre nos entienden cuando enviamos un correo. Todos los que revisamos un informe entendemos lo mismo. Si dos o más de las respuestas a estas preguntas son respondidas con un no, muy probablemente sea a causa de los vicios en la redacción. Una de las formas más comunes de vicio gramatical es el anacoluto o solecismo. Este vicio se evidencia cuando se produce una ruptura o interrupción dentro del desarrollo de la frase u oración. En la literatura, ésta se considera una figura retórica que ayuda a generar expectativa en los lectores y brinda la posibilidad de que ellos completen el sentido del texto. Sin embargo, en los textos académicos y administrativos se considera un error. Algunos ejemplos del anacoluto en la escritura son provocados por la omisión de palabras. En el primer caso, le faltó la preposición de. En el segundo, el adjetivo brillo. En el último faltaron dos vocablos, el sustantivo tiempo y la preposición por. Estos casos sugieren un menor o mayor grado de ambigüedad al no contar con palabras que completen o precisen el sentido del mensaje. Observemos por un momento estos casos. Para muestra, un botón. El foco durante el discurso, tu amiga Susana. El caso más resaltante, el embajador Cuyo del país. Suponemos que la opinión mejor fue la de Fabio. Son casos de anacolutos que deben ser reparados. Meditemos un momento en las palabras que puedan completar los mensajes. Si es necesario, coloquemos pausa por un par de minutos. Aquí tenemos una propuesta de términos que pueden ayudar a completar el mensaje. ¿Coincidimos? No es necesario colocar las mismas palabras. Si cumplimos con los estándares de corrección, adaptación y eficacia, nuestra redacción debería ser irreprochable. Otro vicio en la escritura lo podemos encontrar en un rasgo oral conocido como redundancia, que consiste en introducir términos que ya están sobreentendidos o han sido mencionados anteriormente. En algunas ocasiones, cuando se trata de un discurso o medio artístico, o el nacimiento de nuestros hijos, la redundancia puede ser sugestiva y un motivo de felicidad. Sin embargo, en la escritura formal es considerada un error. Veamos algunos ejemplos de redundancia en la siguiente lámina. La redundancia puede manifestarse de muchas formas, a través de palabras repetidas o de palabras diferentes con significado similar. A esto se le llama redundancia semántica. Algunos ejemplos de redundancia semántica son expresiones como sube arriba, bolide y rápido, gentil, cordial y amable, entre otros. Si podemos decir lo mismo con menos palabras en un texto formal, deberíamos proceder de esa forma. Esta es una propuesta de cambio. Como pueden observar, la corrección no solo se brinda al eliminar palabras, sino también en reordenar o agregar otras, si fuese necesario. Esto con el propósito de alcanzar mayor precisión. En nuestra comunicación cotidiana nos encontramos emitiendo expresiones que obedecen a una redundancia semántica. En tal sentido, decir, vamos yendo, es una repetición de verbos con el mismo significado. Reservar una mesa por adelantado está autológico, ya que no se puede reservar una mesa durante o después de la comida. La jauría solo puede ser de perros y los muertos ya no pueden fallecer. Al presentar estas redundancias, podemos reafirmar que los vicios en la redacción son como hábitos. Es necesario identificarlos para poder tomar medidas correctivas. Ello dependerá de nosotros y de nuestro esfuerzo constante. Les dejamos las referencias del presente tema.